...en ese departamento y está hoy con nosotros Gabriel Pereira. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Me vas a llevar refuerzos de mortadela si me meten en cana? Bueno, sí, con mucho gusto. Pero vos lo decís por la fiscal, por lo que dice la fiscal ahora, y esta denuncia penal ante los periodistas. Y nos denunció, nos denunció y dice que es un show mediático. Show mediático. Del cual ya sería la primera vez, digamos. Y que no investigamos. Hace tres días que estoy leyendo, no puedo ver ya. A ver, ¿qué pudiste investigar? Bueno, la denuncia del comisario estaba planteada inicialmente como una denuncia hacia los policías, hacia la corrupción policial en Cerro Largo. Por eso fue Asuntos Internos. Asuntos Internos la pasa a crimen organizado. Primera cosa, ni Asuntos Internos ni crimen organizado citan al denunciante, lo cual es lo básico, ¿no? Lo primero, citar al denunciante. No lo hicieron, lo cual revela un poco, parece ser, las ganas que había de investigar. Por otro lado, lo que tenía que ver con la fiscal y que aparecía como una cosa tangencial fue a Fiscalía. Y Fiscalía lo archivó. No sé con qué intensidad investigó Fiscalía porque ahora el fiscal Gómez le pidió a la fiscal en 48 horas un informe. Otra fiscal la va a investigar. Y vamos a esperar las próximas horas a ver si no hay algo más grave todavía en torno a la fiscal. ¿La investigó una fiscal de allá o de acá? Esa es una re buena pregunta porque yo estoy tratando de averiguar si cuando se presentó la denuncia del año pasado la investigaron fiscales de allá o fiscales de acá. Va a haber que preguntarle a Gómez a qué fiscal le manda esto. Esto no opta para que a nivel administrativo Gómez pueda iniciarle un sumario y separarla del cargo. Porque la verdad que si la mitad, la cuarta parte, el 10% de esto es verdad, esta fiscal es un peligro público. ¿Te ordeno? A ver. El subcomisario lo que denuncia es que le pidió a la fiscal investigar a dos grupos de narcotraficantes. La fiscal le dice todo esto que estoy diciendo está documentado. Yo vi las capturas de pantalla, yo escuché las grabaciones que están, algunas ya se hicieron públicas, está todo documentado. Le dice la fiscal no, los jueces de Cerro Largo no me dan orden de allanamiento. Y en una grabación el juez de Cerro Largo le dice no, a mí no me pidió nada. Y al otro juez tampoco le pidió nada. Se negó a investigar a dos grupos narcos. Le dijo, el policía le dice acá hay unos dos tipos que están plantando marihuana. No, no, son de Lirca, le dijo ella. ¿Qué hizo el policía? Le mandó la denuncia al guapo Larrañada, al extinto ministro del Interior. Larrañada se pone, resulta que eran narcotraficantes. Segundo error. Eso también se hizo público, estaban los WhatsApp. Exactamente. Una funcionaria municipal removida por el alcalde de Río Branco, Morel, lo grabó a Morel en el momento en que Morel le dice si vos te hubieras portado bien conmigo yo te hacía esto. O sea, que era por intereses políticos. La fiscal se negó a escuchar esa grabación que se usa en muchos juicios y archivó el caso. Hay muchas decisiones que involucran al gobierno blanco. Ella quería que su marido pidió favores para que su marido entrara a trabajar en la alcaldía de Río Branco. Se la vio con su coche que tiene matrícula oficial y que lo paga la fiscalía en una manifestación del Partido Nacional. a la fiscal. Seguí sumando. Una funcionaria del juzgado cuya grabación fue divulgada hoy por Radio Sarandí dijo que se sabe en el juzgado que la fiscal le pidió a una madre 50 mil pesos para no negarse a la excarcelación de su hijo. Estas son denuncias. Lo que habría que hacer es llamar a esa mujer investigar quién es llamar a la mujer y tomar las declaraciones. Muchas de estas cosas se pueden... El gremio de funcionarios se reunió con Gómez ayer con el fiscal Gómez y señaló dos cosas. Abuso de poder por parte de la fiscal Betina Ramos parece que destrata a los trabajadores pero además muy preocupado porque contrató a un ñañoqui militante del Partido Nacional la contrató esa por sí no se sabe si la mujer cobró si no cobró estuvo un mes trabajando en la fiscalía de Río Branco ¿Qué hacía? La ñañoqui le decían nadie sabía qué hacía estaba ahí en la vuelta dando vuelta. Hay un funcionario policial que está siendo indagado por contrabando íntimo amigo de ella todo el pueblo sabe que son íntimos amigos y no se excusó y esta funcionaria del juzgado cuenta que requisaron en la frontera siete cotorras paraguayas las cotorras paraguayas desaparecieron y hay fuentes que dicen que están en la casa que estaban en la casa ¿de la fiscal? de la fiscal se ve que le gustan las cotorras a ver son siete irregularidades por lo menos ¿no? así estoy viendo siete pero hay muchas más lo que pasa que para dar esas hay que hacer lo que la fiscal dice que no hicimos que es investigar ¿está? dos cosas para cerrar la primera asuntos internos crimen organizado no lo llamaron la fiscalía no se sabe cómo me lo hago salta esto porque la prensa lo pone cuando el sistema funciona porque la prensa lo hace funcionar es una mala señal es un sistema institucional enfermo la prensa no está para hacerlo funcionar está para llenar a veces los huecos cuando no lo hacen cuanto más veces hagamos esto más enfermo está el sistema y lo otro es que apenas surgió la denuncia como el hombre este en su comisario está siendo sometido a una pericia psicológica todos dijeron que era la policía los policías los fiscales empresarios los políticos dijeron que estaba loco dijeron es un psiquiátrico a cada uno que le llamaban es un psiquiátrico decían ahora están todos como locos gracias Gabriel tiene más capítulos esto claramente no ni que hablar mañana vamos a esperar el informe también que le llega a Gómez ni que hablar pero hay dos aspectos más además del del fiscal que es la corrupción a nivel policial y la situación del fiscal del alcalde de Río Branco que parece que actúa como un reyesito allí y son dos aspectos que voy a volver para contarte muy bien gracias Gabriel momento de la primera de la corrupción ¡Gracias!